¡Suscríbete al canal! Me he levantado hoy súper temprano porque Nathan se ha despertado pronto, le he dado el biberón y se ha vuelto a dormir, pero yo ya no me he podido dormir porque sé que hoy tengo muchas cosas para hacer. Ayer nos fuimos a la cama y nos recogí el salón. Fijaros cómo ha quedado. Todo tirado por ahí. Entonces, hoy me he levantado temprano, me he hecho el desayuno, me estoy tomando el desayuno. Y me voy a poner a hacer cosas. Tengo mucho trabajo pendiente, tengo cosas que hacer en el ordenador, pero primero quiero limpiar toda la zona del salón y la cocina. Porque así paso el robot. Porque el robot que tengo aspira como muy, muy, muy bien toda la parte de la alfombra. Y como Nathan suele estar jugando en la alfombra, a veces come algo, pica algo. Y al final esa zona como que se llena siempre de miguitas y pelusa y esto. Y como él siempre anda por ahí, pues quiero que esté lo más limpio posible. Solamente lo puedo pasar cuando no está dormido. Así que eso es lo que quiero hacer primero. Voy a hacer un poquito de limpieza y además así nos activamos y empezamos el día. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Me voy a poner este tratamiento para la cara. Este que me lo mandaron hace un par de días. Y voy a estar utilizando el contorno de ojos y la crema de cara. Así voy dejando lo que se absorba antes de maquillarme. Como os digo, ayer no recogí la cocina, entonces aquí he dado, pues bueno, algunos vasos, algo de lo que usamos. Esto es mi desayuno. Pero bueno, quedo de la cena de ayer, un poco alguna cosita. Y tengo el lavavajillas para sacar. Está limpio. Así que voy a recoger todo esto. Voy a dejar la cocinita súper recogida y limpia. Y luego seguimos. Por cierto, todavía tengo la crema ahí. También tengo que descender ropa y poner lavadora, pero eso lo haré un pelín más tarde. Porque no quiero hacer tanto, tanto ruido para que los niños duerman un rato más. Por lo menos que duerman hasta las 8 o más o menos, está bien. Gracias. 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 Bueno, como podéis ver, me llegó la cajita de Disfruta Box. Y este mes venía, pues como siempre, llena de cositas muy chulas. Me venía esta ampolla revitalizante de rescate de Pantene. Perfecta para ahora, para después de las vacaciones. Y también esta caja de chicle de mentos, que a mis hijos les ha encantado. Se la regalé a ellos. Y también dos barritas de frutos secos, ya sabéis, de estas tipo muesli. Una crema así de cranberry y tiene muy buena pinta. Es de color rosita además y huele súper bien. Esta salsa de tomate especial para pizza o para pasta fresca. Tiene muy buena pinta, así como con trocitos tomate natural. Luego vinieron estas botellas de té verde de Lipton. Y también este preparado para hacer tortilla de manera súper fácil. Solo lo mezclas con unos huevos y lo pones en el sartén. También una caja de almendra cruda. Y esta sobrecito o, bueno, bolsita de amaranto. Que no tengo ni idea de cómo se cocina. Por último llego estas pastillas encomprimidos para chupar, para evitar el dolor de garganta y la irritación. Y también llego otro paquete que era un nuevo artefacto o artilugio para cocinar. Sirve para hacer filetes, para hacer pescados, para hacer un montón de cosas, incluso hamburguesas. Y es tener una parrilla en casa. Así que decidí probarla. La he puesto a precalentar y mientras estoy cortando, unas rodajas de calabacín. Realmente me encanta esta verdura cocinada a la plancha o incluso al horno. Queda súper rico. Aparte también con pisto sale ideal. Pero esta vez vamos a hacerlo a la plancha. Ya que tenemos esta planchita nueva. Le voy a poner un poquito de cebolla en polvo. Y también le voy a poner su pizquita de sal. Por supuesto un poquito de aceite de oliva para que no se pegue en la parrilla y para que le dé buen sabor. Ahí estoy poniendo otras gotitas más de aceite. Y como podéis ver, simplemente paso a colocarlo todo encima de la parrilla. Pernamos bien y listo. Hay que programarlo. Esto se programa de manera muy sencilla que ahora os lo voy a enseñar. Como no son ruedas muy gorditas, no alcanza a darle calor por los dos lados. Pero los filetes, sin embargo, sí que alcanza a darle por los dos lados. Mirad, esto se cierra y entonces tú le das a programar nueva cocción. Programas, por ejemplo, filetes, que es lo que voy a hacer yo. Y le das al ok. Y esto se cocina solo. Una vez que abres la plancha tienes este resultado. Mirad que pinta. No le he puesto nada de aceite con la misma aceite de los calabatines. Lo he cocinado y como son lomos, pues tienen un poquito de grasita ellos. Así que se cocina de maravilla. Quedan espectaculares y mirad que pinta. Bueno, también hice con calabacín un bizcocho. Tengo la receta en un vídeo paso a paso. Pero básicamente es muy sencillo. Rallar el calabacín y mezclar el resto de ingredientes. Que voy a poner una lista de ellos aquí en la cajita de información. No tiene nada, simplemente mezclarlo todo y al horno durante 45 minutos a 180 grados. Bueno, cocinita limpia, cocina lista. Ahora me voy a trabajar un rato en el ordenador. Y estoy cargando el robot para que me aspire mientras todo el salón. Ya lo tengo recogido, solamente me falta aspirar. Porque además el otro día estuve limpiando los cristales de todo. Las pantallas y cristales. Entonces está bastante limpio todo. Solamente eso, me falta aspirar. Así que pasaré el robot para que lo haga por mí. ¡Mira quién se ha despertado! ¡Y está listo para desayunar! ¡Buenos días, príncipe! ¿Qué quieres? Dame. ¡Choca! ¿Choca? ¡Eh! ¡Eh! ¡Choca! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¿Qué tienes en la mano? A ver. No mamá, no me cantes esas cosas. Venga. Sí, ponemos al robot. A ver. ¿Eh? Vamos a poner al robot a funcionar. Venga. Vamos a ponerlo. ¡Hala! Ponte a trabajar, venga. ¡Eso! A ver cómo va. Mirad, va por todo debajo del sofá. Aspirando. Si ve que alguna cosa la impide, la rodea. ¿Veis? La va rodeando. Se va por el otro lado. Ahora va a dar la vueltica a las patas. Sí, sí, sí. Este me encanta, me encanta. ¡Hala! Venga, a limpiar bien eso. Déjame la casa reluciente. ¡Neizan! ¡Bebé! ¡Que está muy mayor! ¡Muy mayor tú! ¿Neizan, te da miedo el robot? ¿Eh? ¿Te llevo con el robot? No sé dónde está. Está volviendo loco. Por aquí viene. ¡Viene! Vamos a coger los tomates porque hay varios para coger. Y los vamos a coger ahora mismo. Este ya está. ¡Olé! Tremendo, ¿eh? Lo que le falta acaba en casa de madurarse. Y este ya está también. ¡Muy! Sí. Este se lo vamos a regalar a los abuelos. Mirad qué tomatazos. Que es que no me cago. ¿Qué tienes? ¿Vas a cocinar? ¿Eh? Toma, ¿quieres cocinar? ¿En ahí está? ¿Dónde está? Aquí, mirad. Con esta puedes cocinar. ¡Ah! ¡That's it! ¡Bien! ¡Vamos a cocinar! ¿No tenemos otra para mí? A ver. ¡Pelea, pelea, 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 sí. ¡Pelea, pelea, 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 toma la dos ¿esta para mí? no, no mamá es mía, todo mía, todo mía todo mía, guapo brujo ¿esta para mí? no es mi uncle que rico ¿alguien más odia doblar las bolsas de hacer mercado? yo sí y por eso las dejo arrugadas y echas una bola y al final, pues mirad como acaban, fatal, así que ahora me voy a poner a doblarlas bien todas, a dejarlas de rechupete que esto, por cierto, es una obra que aún no he terminado un proyecto que aún no he terminado en la cocina porque no sabíamos si al final íbamos a tirar este tabique y juntarlo con el salón o dejarlo así la cocina aparte pero bueno, por el momento nos vamos a quedar con la cocina separada del salón ¿por qué? pues por comodidad porque al final si lo haces todo abierto o lo tienes impecable siempre o parece que está todo fatal entonces pues bueno no descarto en un futuro hacerlo es una obra que no me importaría hacerla pero creo que quizás cuando vaya a cambiar el frigorífico cuando se me estropee el frigorífico y tenga que cambiarlo puede que ese sea el momento de hacerlo porque me gustaría comprar un frigo doble de esos que tienen dos puertas pero claro el frigorífico que tengo todavía funciona y no lo voy a malgastar es decir le voy a sacar todo el partido a lo que tengo y cuando ya no funcione haré esa obra esa pequeña obra de tirar el tabique y abrirlo y hacer como una una isla abierta y en esta zona aquí que tengo los taburetes quitaré los taburetes y pondré más almacenaje que es lo que necesitamos para la familia así que nada dejarme que me ponga a hacerlo del agua y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.